Bien, bien, bien. Ni tampoco soy nadie sin mi delineador de ojos, ni nada. Ni mi labello, ni mi colorete. Así que necesito muchas asistentes de imagen, entonces ahora soy una mujer. ¿No eres mujer así? A veces. Ah, ok. ¿Haces papeles de mujer o...? He hecho tres papeles de mujer. ¿De quiénes? He hecho de Lindsay Lohan. Ah, ok. He hecho de Nicole Kidman. Y de Julia Roberts. Sí, muy guapa mujer. Tenemos que ir por allá. Aguas, ahorita mi intendente va a limpiar eso, no te preocupes. ¿Y todos estos carros, de poca son tuyos o...? No, solo la mitad de tu míos. Los otros son de mis empleados. ¿De qué año tienes los carros, más o menos? Entre 2005 y 2009. Wow, o sea, últimos de los años. Así es, así es. Lo mejor para mis empleados y para mí, por supuesto. Claro, claro. ¿Y tú, de asistente de imagen o que es que director, qué? O sea, ¿por qué lo contrataron como director? Porque tiene un gorrito chistoso. Ah, ok. Sí, porque tiene los lentes de director, obviamente. Y yo, pues sí. Exacto. Ok. Y aparte, lo contrataron porque yo le pago 500 dólares el minuto. Ajá. Así que le conviene a él. ¿Para qué? Ok, aquí está la cafetería donde grabamos, pero ¿dónde está Mónica? Mónica está aquí, supone. ¿Sí, supone? ¿Sí, amor? Todo el mundo se nos queda. Cada que todo el mundo se nos queda viendo, yo soy el dueño de todo esto, obviamente. ¿Y quiénes son ellos? Son las personas que estudian aquí. Ahí está dentro, Mónica. Ay, mamacita. Me gusta la torta. No, no me entiendo. ¿Quién es? Vámonos. Es mi empleada. Ok. Costa Rica. Es mi secretaria. ¿Quieren? No, gracias. Hola, chico. No, gracias. Estoy conservando mi imagen. Tu figura. No, es de engordar. No, imagen. Me refiero al rostro. No puedo decir solo. Todo eso. Yo tengo que ir a volantes. Ah, no. ¿Quieres ver las mías? A ver. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. Es que estamos diciéndole un detrás de cámaras a Checo porque es el que más sale en el trailer. Bueno, güey, que tiene más papeles. Tiene forma de... Ven, ven por qué la contraté como asistente de imagen. No, no, no. No, no. No, no. Es de por cierto. Ay, ay, ¿por qué no euros de una vez? Porque son demasiado caros. Hola, güey. Bien, gracias. ¿Cómo que bien, gracias? No sé dónde está. ¿Cómo que bien, gracias? No sabemos dónde está. No llegué. Estaban allá. Es que mi patio es tan grande que... Sí, Checo, tu patio. Es tu patio, Mónica. Es tu patio, es tu patio. Mi patio es alrededor de unas 300 hectáreas, silla, largo. ¿Qué es tu patio? Está enorme. Lo utilizo para jugar fútbol americano, ensayar, etcétera, etcétera. Sí. Porque tú, si te imaginas, me estás burlando de ti. Tú sabes, es... Es Gmail. Ok. Y yo tengo un problema con ella. Ok, ok. Estaba diciendo que mi novia es Gmail. ¿Pues novia es Gmail? Sí. Ay, ay, ay. Y allá van, el director y... Y el asistente... Oigan, no me dejan hacer el acercamiento, bien chido. ¿De mi trasero? No, de tu trasero no, puta. Yo sí estaba haciendo hacer el acercamiento. ¡Ay, hijo! Yo me voy a tener un chico, por favor. Claro que no, Mónica. ¿Por tiraturas? Estos me los lleves. No los traigo yo. ¿Qué los tiene? ¿Tú los traes? Estos no. Los voy a duros. ¿Por qué me lo lleves a él? El duro, él es negro y tiene hilos oscuros. Que te escuche. Me escuchará algún día por el video. Y consta que yo no hice nada. Es hermoso y a mí no me importa eso porque me pagan por minuto. Así que puedo contratar miles de guaruras para que él no me haga nada. ¿Y cuánto ganas por minuto? Yo gano... ¿Cuánto ganabas tú por minuto? 1.500 dólares. Entonces yo gano 10.500 dólares. ¡Múlrete! Claro, yo soy el artista aquí. Por eso me está siguiendo la reportera. Me dijiste que te pagaban 7.500. ¡Me estapaste! ¡Mira, Hancock! Claro que te estapé. Mira, Will Smith. ¿Sabes? Will Smith es mi amigo. Él viene aquí a visitarme a veces. ¡Sí, no te es Hancock! ¡Mira! Will Smith y yo somos muy amigos. ¿Son gays? Yo no. ¿Camaradas? No. Somos camaradas. Y yo también soy... No olvide en ese comentario que iba a decir. Oigan, ya me preocupé. ¿Dónde están el M&S? No, ustedes no aparecieron y venían para acá. Y no sé si hayan... ¿Enfrentad los lentes, Arturo, por favor? Tomad los lentes. Gracias. Toma, Mónica, gracias. Eso estuvo chido. ¡Viva, Hancock! ¡Y el director ahí está solito! ¡Ya lo dieron, por favor, en el bus! ¡Es un director! Se supone. No sé ni por qué no diriges. Ok. ¡Vénganse! ¡Mónica! ¿Estás en el campus de la UACH? Ya no. No, estamos en el patio de Checo. ¿Estamos dónde? En el patio de Checo. Ah, sí, claro. ¿Qué es que le peguen? Oigan, nos vamos a... ¿Ya dónde dijeron que era en el patio de Checo? ¿Qué es lo que estamos comiendo? Vengan, sé para qué. ¿Qué es? ¿De torta? ¿De lomo? Ah, no me gusta. Bueno, mientras te vamos a hacer una locura, no sé. No me gusta, puedo engordar. Y que afecte mi figura. Sí. ¡Cállate!